Daniel Ortiz Yo quiero estar Tu gran eterno amor Quiero gozar Quiero ir a mi poder ser Vista mi gloria son Az me tu rostro ve En la fin son Pasos inciertos hoy El sol se va Mas si contigo estoy No te amo ya En luz de gratitud El vente cantaré Y fiel a ti Jesús Siempre seré Día feliz Veré Creyendo en ti En que habitaré Seca de ti Mi gozarabara Tu santor Mi gozarabara Tu santor Mi gozarabara Tu santor Mi gozarabara Tu santor Mi gozarabara Seca de ti Mi gozarabara Seca de ti Mi gozarabara Seca de ti Mi gozarabara Tu santor